Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo, para hablar de amor Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo, para hablar de amor Recordando un pasado de felicidad Los instantes que juntos pasamos y amor nos juramos Revivir los momentos de sueño y de pasión De palabras locas que dice el corazón Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Ay amor, ay amor Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo, para hablar de amor Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar Nos vemos tú y yo, para hablar de amor Olvidarnos No podremos, no podremos No podremos, ya vivir Nunca más, separados Ay amor, si yo, para hablar de amor Ay amor, si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Ay amor, ay amor Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir Ay amor, ay amor Si yo pudiera abrazarte ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.